Sindicato Mexicano de Electricistas informa. Justo que esta segunda parte del conversatorio, en vistas al sexto encuentro de trabajadores que se va a realizar en Argentina, pueda ser aquí en este auditorio, en esta escuela que también es muy emblemática y que bueno, yo digo que hay que volverla a retomar para nosotros. La semana pasada llegamos como que a unos, si no a conclusiones definitivas sobre la discusión que se abrió, sí como a ejes muy importantes de qué es lo que nos articula o nos vincula, porque también está por parte de la discusión, más que articularnos, vincularnos a quienes trabajamos en los distintos ámbitos. Y incluso quedó por ahí pendiente una discusión sobre los trabajadores del campo, que no hay presencia todavía, pero esperamos en un futuro poder también discutir con ellos estas cuestiones vinculatorias como clase, como trabajadores, como quienes percibimos un salario y un ingreso a través de una jornada laboral que genera un plus barbado. Entonces, bueno, algunos de los ejes que nos quedó como muy claro que teníamos o que tendríamos que trabajar para ir avanzando en estos temas, tiene que ver directamente con la autogestión. La autogestión es uno de los pilares fundamentales de la articulación o la vinculación entre los trabajadores. Y bueno, aquí Alfredo también hacía la observación en el conversatorio pasado, con respecto a que lo que tendríamos que hacer también es analizar cuáles son las estrategias de nuestros enemigos de clase, cuál es la estrategia de la patronal, qué es lo que está haciendo para vincularse a ellos, poder trabajar, a pesar de que tienen intereses distintos, a pesar de que hay una competencia fiera entre la misma patronal, finalmente logran ponerse de acuerdo con mayor facilidad que nosotros los trabajadores. Entonces, proponía un análisis de las estrategias que utiliza la clase patronal para que nosotros podamos hacer esa traducción y ver de qué manera nosotros podemos organizarnos también en esos términos. Comentaba Nadia también en el conversatorio de la semana pasada sobre el aprovechamiento de la tecnología, no solamente como un entretenimiento, una banalidad o una cuestión superficial, sino sino sí el aprovechamiento de aplicaciones, de avances tecnológicos en nuestros teléfonos celulares, en internet, etcétera, en las redes sociales, en favor de los propios trabajadores. Y de ahí, bueno, pues nos fuimos como despegando hacia, por ejemplo, hablar de las cuestiones de educación, de incidir en las formas educativas, incidir en las formas, ya en la formación, pues, intelectual de los propios trabajadores, pero creo que un elemento que nos ayudó también como a centrarnos un poquito, no está aquí con nosotros, pero otro compañero Carlos, decía, bueno, es que va primero el paso económico y luego va el paso político. Entonces, si nos hemos de vincular, que sea primeramente a través de lo económico, a través de nuestras formas de generar estas relaciones económicas, romper el circuito de consumo con nuestras nacionales, con nuestras grandes empresas, y a partir de ahí, de hacer una autogestión económica, entonces sí pensar en un paso político. Y finalmente, nuestro compañero nos hablaba precisamente de esta violencia del Estado en contra, pues, de la población en general, pero pensemos también, por el interés de este conversatorio, la violencia hacia los trabajadores, y los periodistas, pues, son trabajadores de la información, entonces creo que valdría la pena también pensarnos en esa dimensión. ¿Qué podemos hacer nosotros para parar la violencia del Estado en contra de la población, en contra de los trabajadores, en contra de las mujeres, las mujeres trabajadoras, las mujeres estudiantes, sobre todo por el caso muy fresco de lo que ocurrió aquí en la UNAM, cómo podemos vincularnos, cómo podemos articularnos para proponer algo y freñar esta violencia también por parte del Estado? Entonces, bueno, esos son los elementos que quedaron como que muy presentes del conversatorio anterior, creo que hoy podemos retomarlos, agregar algunos nuevos, y empezar a buscar como que, no conclusiones definitivas, porque nos queda claro que no vamos a encontrarlas, yo creo que en cinco conversatorios, sino que es un trabajo que constantemente tendremos que ir enriqueciendo, pero es importante generar estos espacios para el intercambio de estas ideas, e ir como armando este camino hacia esa vinculación o esa articulación como clase trabajadora. Me toca la tarea de moderar, entonces, si quisiera participar. Bueno, justo, es que justo se hablaba de, bueno, una serie de líneas que no solamente eran de debate, sino como de trabajo, y se planteaba en ese momento, ahí estaban los compañeros de la sección cooperativa de la nueva central, si la nueva central, en términos de algunas acciones, podríamos articular cosas, ¿no? Digo, eso es a debatir. Por ejemplo, sé que hoy los jóvenes, el área, el colectivo de jóvenes que están en Radio Esme, entre otras cosas, están proponiendo firmar un desplegado, pues pidiendo que se resuelva, se aclare, se haga justicia en torno al asesinato de la periodista de Dios Raba, y así, etc., de la activista Miriam, en Tamaulipas, etc. Nosotros ahí firmamos uno solicitando y pidiendo justicia por el caso de Lesslie. Entonces, pero, como que requerimos estas instancias, o sea, si estas instancias se pronuncia, ¿qué hacemos con la agenda de cosas que están saliendo y solo las debatimos o llevamos a cabo acciones? Y si un eje de articulación pudiera ser acompañarnos con la nueva central, ¿no? Porque eso lo planteo. Así de entrada, me diría, no hay un dato exacto de cuántos sistemas de pensiones hay en el país. Hay quien se atreve a decir que son 115, pero hay quien lo cuestione y dice, si nos vamos por sistemas privados de los municipios del país, Oaxaca tiene más de 500 municipios tan solo. Y seguramente muchos de esos 500 tienen sistema privado de pensión para atender las necesidades de sus jubilados. Pero, entonces, esta problemática tan grande, sí existe un problema central. Que hay un golpeo permanente a reducir, y en su caso, pues no es posible, hasta terminar con la jubilación. Ahorita que mencionaba con José la situación de los compañeros maestros de la preparatoria, hasta aquí en la Ciudad de México, bueno, el caso del sector salud, aquí en México, el sindicato del sector salud, donde hay una terrible corrupción, hay un aumento de plazas escandaloso. El asunto es que las plazas que se dan en el sector salud, vendidas o no vendidas, ninguna tiene la condición de la jubilación. Esos trabajadores de entrada saben que nunca se van a jubilar o pensionar. Así es que esas son las condiciones que más o menos se vislumbran en el futuro de los trabajadores. Y también, algo que le comentaba antes de entrar, pareciera que es un asunto ajeno a los jóvenes, o lejano. Y no, los verdaderos afectados por estas políticas son ellos. Nosotros finalmente ya estamos jubilados, también nos está afectando. Pero los futuros jubilados, es terrible. Les voy a dar finalmente un dato, de la generación de afuores que se van en 2021, con 65 años de edad, 6.5 millones de afuados van a alcanzar pensión cero. ¿Y qué van a alcanzar? Porque hay una garantía, un salario mínimo. Eso fue lo que garantizó el gobierno. Que si no ha gastado pensión les daba un salario mínimo. 6.5 millones se van a alcanzar un salario mínimo a los 65 años de edad, después de haber cotizado 25 o 30 años. En particular, digamos, en mi caso, que trabajo con jóvenes universitarios, desconocen mucho, no solo por ser economista, sino en general, hay una desconexión que creo que es parte del... es parte de lo que ha generado la dinámica del sistema capitalista, que no haya una conexión intergeneracional. Y entonces, todo queda como unos cuentos, eso de que tenían prestaciones, eso era... ya pasó, y más bien se van, por eso pueden cachar la edad de Televisa, decirnos que los de Besnés tenían unas superprestaciones, y vivían como reyes, y toda esta basura que tiraron los medios de comunicación, porque en realidad, bueno, los jóvenes están viviendo condiciones sumamente precarias en sus trabajos, para ellos no es una opción la jubilación, no está ya en sus opciones, y entonces, bueno, por eso tampoco hay un reconocimiento de este tipo de luchas, y de lo importante que es que ellos puedan reconocer que eso es real, que era una parte histórica, toda esta parte histórica de la memoria, ¿no? Y que pasa, yo creo, por esta... por eso me parece valioso, y te voy a cuento el trabajo que han estado haciendo los jóvenes con... que sus abuelos son migrantes, y que los regresaron, o que ya murieron, pero que están cobrando estas cuotas del IMSS, y tratando de hacer esta conexión de la memoria histórica, y sobre todo las memorias de lucha, ¿no? Yo creo que este es un elemento que habrá que pensar cómo lo hacemos, que en esta parte de cómo nos conectamos, creo que también nos tenemos que conectar, hacer explícito que tiene que ser una cuestión intergeneracional. Bueno, a mí me parece muy interesante todo lo que hemos hablado, es como recuperar una identidad, ¿no? Que es la de trabajador. Digo, sin... en algunos textos que leí ahora en la maestría, sobre el asunto de cómo este trabajo precario, sin prestaciones, nos genera otra subjetividad, que es la subjetividad de los jóvenes. Para los jóvenes, digamos, un trabajo sin prestaciones, un trabajo sin publicación, un trabajo sin posibilidad de organizarse, un trabajo sin horizonte del futuro, genera una subjetividad de jóvenes que no se sienten parte de este país, no se sienten parte de una clase social, no se sienten parte de una generación ni de un reino y no se sienten sujetos de derecho. Y entonces, recuperar la identidad del trabajador, ese es el reto para las nuevas generaciones, porque justamente hay una clara diferencia entre los trabajadores que vienen, las empresas recuperadas, o sea, el caso de Argentina y las empresas recuperadas o nuestro trado o ESME o el propio Pascual, su éxito como cooperativo está dado por venir de una cultura de trabajo formal o de lo que le llaman ahora el trabajo formal, que es con prestaciones, con una característica del salario, con la división del trabajo, con horarios de trabajo, con jubilaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este medio de trabajo genera otra identidad. Y entonces hay una división muy importante generacional porque mientras de que para un trabajador que venía de estas, WAM, UNAM, ESME, bueno, Luz y Fuerza, etcétera, para quienes vienen de eso se sienten parte y es fundamental, ahora se ha sustituido y se nota la identidad por ser la cooperativa, pero siguen siendo parte. Y entonces los jóvenes que no son parte, bueno, digamos, en la cooperativa de jóvenes, me ha tocado platicar con jóvenes, no es su opción, y se oye extraño, tener un trabajo fijo, con un horario fijo, con una jornada de trabajo fijo, un trabajo enajenado y alienante, o sea, no es su expectativa. Creo que es muy triste, pero dicen, no, ahora en la cooperativa ya no nos tenemos que ocupar de política, eso ya se lo atrasa. Y no es cierto, porque si el sindicato no existe, en el caso del ESME, por ejemplo, y de ILF sobre todo, si el sindicato, si la cooperativa se desvincula del sindicato, todo eso se va a ir al caño y la cooperativa pues va a fracasar como han fracasado muchas cooperativas por fuera. Entonces, yo creo que lo importante es hacer consciente a los compañeros de que, número uno, el sindicato tiene que permanecer junto con la cooperativa, pero además tenemos todos que ocuparnos del sindicato y de la cooperativa desde abajo y no pensarlo como en lucifresa como así, de que, bueno, pues yo trabajo de ocho a cuarto, a mí que me digan ¿qué hora le voy a trabajar? ¿Cuál va a ser mi escritorio? ¿Cuál va a ser mi tarea? A las cuatro de la tarde, checo mi tarjeta y me voy y me olvido. Y entonces, luego me voy a comportar como una élite, como muchos solían sentirse en lucifuerza, yo soy élite de los trabajadores, entonces yo no tengo que ir a marchas, yo no tengo que protestar ni tengo que buscar una formación y algo que me haga consciente de que todos los días tengo que luchar por esa cooperativa porque si no me va a venir el gobierno y me la va a tumbar igual que el trabajo de lucifuerza, ¿no? Margarita Filido de Salud de los Trabajadores de Dragón Sochimito y ahora que las escuchaba, le escuchaba a Anaísia Peña cuando hablaba de la importancia de recuperar las memorias de lucha y cuando Verónica hablaba de la necesidad de recuperar la identidad como trabajadores y escuchando ahora ¿cómo puedo decir? que hablaba de cómo los trabajadores ya grandes van por las calles solos como abandonados y hablando ellos solos hablando solos hablando hacia sin niños recordaba lo que justamente es el el sistema que nos aísla a todos justamente nos nos aísla y no nos da tiempo ni oportunidad para detenernos a pensarnos a nosotros mismos es más quiere que nunca nos detengamos a pensar que somos nosotros y que recuperemos nuestra identidad y que recuperemos que esa identidad forma parte de otras identidades y forma parte de otras identidades en un mismo entorno en un mismo contexto histórico social económico político cultural o sea no quiere que nadie detenga a pensar eso y entonces digo ¿cómo podemos hacer para que las personas recuperen su identidad como clase trabajadora como personas de la clase trabajadora tan sencillo como eso revirtiendo aquello aquello que nos ha hecho aislarnos unos de otros aquello que hace que nos consideremos diferentes cuando en realidad somos todos todos iguales porque formamos parte de la misma clase trabajadora explotada seamos del sector que seamos seamos trabajadores de la industria o trabajadores del campo o trabajadores de la universidad o estudiantes o amas de casa pero todos todos formamos parte de la clase trabajadora entonces ¿qué puede hacer? ¿qué podemos hacer para lograr eso volver a o recuperar esa identidad decía yo entonces hay que revertir aquello que nos desliga yo por lo menos tengo esa poca experiencia que me ha hecho darme cuenta que cuando las personas comparten con otro su historia de lucha decía Marisa Peña hay que recuperar las memorias de lucha pero también creo yo muy importante aparte es fundamental y casi nunca se hace recuperar esto de las memorias de lucha pero también hay que recuperar las memorias de vida las memorias de vida de la clase trabajadora cuando las personas conversan con otra y tienen oportunidad de ser escuchadas aquello que hacen ellos hablar solos porque nunca nadie saben perfectamente que nunca nadie los va a escuchar con atención con interés con preocupación por ese otro entonces lo hacen solos van hablando solos porque entonces ¿por qué no darnos esa oportunidad de ah les decía cuando he escuchado que las personas conversan de su propia vida con otros que son escuchados ellos solitos van como reestructurando su propia vida y se van dando cuenta de lo que son de lo que ha sido su vida y solos van encontrando el medio del asunto y digo yo solos se van dando se van dando cuenta que pertenecen pues que su identidad es de trabajadores que son parte de la clase trabajadora eso por una parte pero también el que escucha esa otra historia de vida también va construyendo su propia identidad y aquellos otros que tienen la oportunidad a su vez de después escuchar aquella otra historia de vida se van dando cuenta que lo obliga exactamente lo obliga al otro esa vida suya que tiene en un mismo contexto histórico entonces creo que ese es el modelo el del éxito trabajar 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 y creo que también por eso los jóvenes dicen no me interesa a mi para tener un sindicato o de estar en un horario de 7 a 5 o de 7 a 6 o tener un salario fijo porque si yo gano y gano y gano tengo más éxito que es un éxito ficticio al final porque lo que no se está dando cuenta es que a él se le está enrolando al modelo precisamente de explotación y parte de eso es la conciencia que tendría que trabajar para decirles es que lo que están haciendo realmente es un modelo de explotación entonces realmente si necesitamos la coligación entre diversas entidades pero también tendría que ir enfocado a crear conciencia entre lo que generamos y lo que consumimos ¿por qué? porque también un modelo de éxito es ten más ten más consume más y muchas veces vemos que por ejemplo en la cuestión de alimentos se compra mucho alimento pero también se desperdicia mucho alimento el modelo es cada temporada que cambian de invierno a verano o de verano otoño comprate nueva ropa porque no estás a la moda pero es el modelo del consumismo y bueno para poder generar ese modelo consumido pues debe haber trabajadoras que generen más y más y más entonces creo que esta conciencia tiene que ir precisamente en los términos de la producción y del consumismo pero y lo comentaba también hace 8 días un compañero creo que la parte fundamental que pudiera verse como propuesta de la agenda es precisamente el que si bien es cierto que el salario quizás sea que no nos vincule si nos vinculan las necesidades básicas seguridad social mencionaban hace rato alimentación educación entonces esa coaligación porque podemos estar coaligados y entonces luego que pues precisamente decíamos hay aquí dentro de nosotros diferentes tipos de organizaciones y una de las ideas sería precisamente generar esa economía social entre estas organizaciones entonces hay que luchar por esa identidad de trabajador de clase que está luchando por emanciparse por romper la enajenación por romper la explotación por tener sus propios medios de producción entonces yo creo que esa es una apuesta importante que tenemos ya lo espantamos acompañándonos entonces yo creo que si hay que buscar esa y esa cómo la encontramos porque también no es fácil o sea si tenemos que reproducir y lo condicionamos pero estos círculos de estudio también convertirlos en círculos de contar historias contar nuestras historias como lo bueno y lo malo como para muchos de nosotros pues entrar a la lucha y fuerza de castigo ¿no? ¿ah ya no quieres estudiar? pórale a trabajar y entrabas a trabajar y estás castigado 30 años y haga respuesta de los 30 años y te jubilas y de repente muchos en retrospectiva dicen pues es que te formas todo un proyecto de vida incluso tú entrabas a trabajar a luz y fuerza sabiendo que en 30 teniendo la certeza incluso que en 30 años no vas a tener una jubilación ¿qué es lo que pasa? viene el golpe entonces muchos por ejemplo en mi caso me quedé con 17 años de antigüedad y pues ya pensar en jubilarme pues como lo hacemos ¿no? y esa es parte de la lucha que estamos teniendo ahorita como armamos un proyecto para poder pensionarnos jubilarnos dignamente pero ya nosotros no dependiendo de un patrón no dependiendo de un presupuesto que viene del gobierno federal y que de repente dice pues sabes que ya no les voy a dar más y rásquense como puedan sino empezar a crear con nosotros esas expectativas a proyectar a calcular enseñarnos a calcular enseñarnos a administrarnos enseñarnos a buscar maneras de recuperar todos esos beneficios que teníamos en una relación obrero patronal pero ahora que tiene que ser autogestionada por el lado de la nueva central de trabajadores busca la integración de nuevas formas organizadas de nuevos trabajos todo trabajo genera riqueza y todos somos trabajadores no nada más los que están dentro de un sindicato o los que están dentro de un sueldo de una institución que les garantiza un sueldo son trabajadores pero en realidad son empleados todo el mundo toda la sociedad mexicana también trabaja todos generan riqueza y si nosotros podemos lograr la incrustación de ese nuevo sector que está buscando la nueva central de trabajadores la clase no organizada pues entonces estamos hablando de uno de los poderes más grandes en el planeta de uno de los poderes más grandes en la faz de la tierra estamos hablando de la sociedad estamos hablando de la sociedad civil cuando la sociedad civil se organiza trabaja genera riqueza y no existe poder en el mundo ni ejército de Estados Unidos ni junto con el de la Unión Soviética que los pueda pagar nadie puede detener a la sociedad civil nuestra confederación se escucharon cuando lo anuncié el nombre es confederación de jubilados pensionados y adultos mayores desde que se creó la confederación se consideró necesario involucrar a este sector de la población independientemente que estuvieran sindicalizados o no por el solo hecho de ser adulto mayor la confederación los acogió y bueno hoy según los últimos datos del INEGI en el país hay 12 y medio millones de adultos mayores considerando que para las leyes mexicanas el de más de 60 años es adulto mayor porque para la ONU es el de 65 años o sea para las organizaciones internacionales esta cuestión del adulto mayor es de 65 años pero para las leyes mexicanas es a partir de los 60 años y aquí quiero hacer un paréntesis hay un estudioso de este tema el licenciado Ernesto Parilla ojalá algún día nos pueda acompañar él dice que lo de adulto mayor es un eufemismo porque somos viejos pero hay algunos que nos sentimos porque nos dicen viejos pero la realidad del país es que hay 12 y medio millones de viejos y cuál es la realidad de estos viejos en el país 9 millones no tienen ningún tipo de seguridad social de tal manera de tal manera que esto el estrenamiento que plantea Judí pues ahí puede encontrar una respuesta no hay oportunidades para los viejos en este país y no solamente no hay oportunidades son segregados lamentablemente hasta de la familia o sea no tienen empleo deambulan por las calles porque la misma familia luego lo rechaza y esa es una triste realidad que es muy lacerante para la sociedad mexicana y bueno para el gobierno porque finalmente los sectores más vulnerables que son los niños y son los viejos pues el gobierno mexicano es poco responsable o no es responsable con estos sectores de la sociedad algo que en el trayito por mi paso en el INSS y lo que alcanzo a observar actualmente me tocó vivir varios esquemas me tocó vivir varias administraciones y algo bien importante que ahorita observo yo con los hijos de los trabajadores que en mi época fueron mis compañeros es la desinformación el no compromiso pues al fin hago que trabajar hago que trabajo y que me paro bien decía el compañero de los jubilados se hace una propaganda criminal contra en el caso de ustedes de los servicios que daban como también el que da a los trabajadores del instituto pero si bien es cierto los trabajadores del instituto pertenecen y obedecen a unos ciertos lineamientos entre ellos el abastecimiento de los recursos con los que se debe de dar la atención médica que no lo hay recuerdo que en el 2005 se requería una cobertura de 65 mil plazas a nivel nacional y se dio ahí el nuevo modelo de mejores nuevo modelo de jubilaciones en donde las nuevas generaciones ya no se jubilarían con el régimen del contrato colectivo se irían a jubilar con los esquemas de acuerdos ahí se parte la unidad de los trabajadores que de por sí ya está dividida pero esos nuevos trabajadores a quienes no se defendió a quienes no se les incluyó a quienes se les permitió que fuesen contratados con una nueva modalidad el día de mañana cuando el instituto obedeciendo las instrucciones del gobierno federal diga que ya no tiene dinero para pagar esas pensiones pues tú no hiciste nada por mí y yo no voy a hacer nada por ti existen como una gran cantidad de jóvenes que estamos preocupados por nuestro futuro porque reconocemos que existe una precariedad laboral que las condiciones a las que nos enfrentamos hoy respecto al trabajo pues son indignas y por otro lado también conozco jóvenes entre ellos mi hermano que tal cual me ha dicho pues yo estoy dispuesto a ser esclavo de alguna empresa unos 10 años de mi vida conscientemente ¿no? y yo le preguntaba ¿por qué? y él me decía pues voy a tener dinero voy a tener lo que yo quiera voy a tener mi celular voy a tener mi coche y yo le decía bueno pero ¿no te interesa como comprarte una casa? y justo él me decía ah Cintia ¿comprate una casa aquí en la ciudad? o sea que te vayas a Milipalta que te vayas a Xochimilco o sea yo quiero vivir en la condesa entonces como muy interesante porque más allá de eso también pienso por ejemplo en todo esto que se habla de la sociedad líquida ¿no? de la alienación y la tecnología ¿no? de cómo estas estructuras de gentrificación se van introyectando en quienes son los jóvenes porque a mí también me ha pasado ¿no? o sea yo también me he cachado así diciendo pues yo también quiero ese iPhone 7 ¿no? pero no tengo para verlo y entonces después digo lo necesito entonces son como estas necesidades que el propio sistema capitalista te va haciendo que tú digas es necesario lo necesito y entonces la pregunta es ¿qué es verdaderamente necesario? ¿de verdad es necesario un celular ¿de verdad es necesario un coche o es necesario como otras formas para poder tener una vida digna? y entonces la pregunta es así como ¿qué estamos entendiendo por dignidad? es la pregunta que hoy nos hacíamos los jóvenes ¿no? mucho hablamos de los derechos humanos y de la justicia y de la dignidad y de la lucha por la vida pero vamos reproduciendo los discursos ¿no? ¿y qué estamos entendiendo con ellos en la práctica? también pues en la cooperativa por ejemplo sobre todo Vero pues siempre hemos como platicado de esta falta de sentido de pertenencia de las y los jóvenes respecto a un trabajo y dado que no hay como sentido de pertenencia ni cuestión tampoco hay un movimiento social entonces por ejemplo me pienso yo y veo a otros compañeros donde la oferta laboral es insatisfactoria entonces somos jóvenes que vamos brincando de trabajo en trabajo cada seis meses cada tres meses cada año y sí en gran medida es por las condiciones laborales por el salario bajo porque no hay un contrato porque no tienes prestaciones porque pues violan tus derechos como trabajador pero también es cierto que es porque muchos de estos trabajos después de un tiempo ya no nos satisfacen invitarlos también en el colectivo de jóvenes vamos a hacer un campamento el 28, 29 y 30 de julio y precisamente vamos a hablar de el género y la identidad de clase vamos a hablar de la necesidad de la organización estudiantil clasista vamos a hablar de la experiencia del trabajo obrero y de la clase obrera de la juventud y de otros temas entonces pues a lo mejor sería como un espacio chido de vinculación para que pues justo conozcamos como esas formas que tienen que decirnos los adultos y las adultas y pues que estamos haciendo las y los jóvenes también yo a nivel personal así como se habló del cine yo creo que puedo contribuir trabajando las historias de vida he venido en ello desde con el maestro posas y si un trabajo historia de caso ahí me di cuenta que que si podía y que era muy interesante me lo publicó la facultad la revista entonces así me siento muy contento universidad ¿no? y entonces yo sigo trabajando en este reino la escritura la lectura la redacción y entonces pues también yo siento que puedo contribuir y apoyar lo que se defina como un plan que se pueda alcanzar este aparte de la metodología para escribir este he estado trabajando en tiempo en la capacitación y pues bueno también puede movilizarse y hacerlo algo en todo todo el esquema entonces bueno creo que todos estamos de acuerdo por lo que se expresó que el conversatorio es algo necesario una estrategia factible que debe de tener continuidad independientemente de lo que pase en Argentina o sea que esto sea una definición que este pequeño grupo va conformando estamos convencidos de que el intercambio de experiencias pero desde reflexionados desde la autogestión desde la autogestión es decir movimientos colectivos que derivaron en un cambio pues también social ¿no? la lucha de las posturas no sabíamos que existían hasta que ocurrió el sismo y todo lo que de ahí se salió el siguiente conversatorio que está plana lo que sea para los primeros días de junio nos toca organizarlo a la UAN ¿no? en ese en ese espacio lo que nosotros pensamos es y se lo decimos de una vez es comentarles lo que nuestro trabajo como académicos de una universidad pública nos ha llevado al encuentro con los trabajadores es decir ¿por qué no nos dedicamos a la autentitis? ¿por qué no nos dedicamos a la excelencia académica? ¿no? y ¿por qué para nosotros la excelencia en todo caso significa este vernos cara a cara porque somos iguales o sea nada más estamos pues con algunas lecturas de alguna formación que vamos a compartirla estamos aprendiendo muchísimo de estas experiencias de sus indianos con ustedes y de que ese es el nivel que queremos el del intercambio el de la interlocución entonces este pues ahí vamos a platicarles cuál ha sido nuestra experiencia de diferentes tipos de trabajo y también vamos a invitar a los compañeros del trabajo a los compañeros del ESMED y pues a ver a quienes más se deciden ahí en el colectivo a los jóvenes ¿no? para que pues también nos cuenten al revés su vinculación desde los diferentes como trabajadores como colectivos y cómo está resultando este intercambio pues también de ida y vuelta digamos ¿no? a lo mejor ese conversatorio puede llevar dos como estamos planteando ¿no? son un montón de somos simplemente del agua somos cuatro años más los de la UNAM ¿no? este más los compañeros trabajadores y pues a lo mejor va a dar pie para dos conversatorios pues igual que una continuación ¿no? entonces nos toca vincular vincular y escucharnos creo que es el diálogo ¿no? recordar a los grandes maestros desde Paulo Freire hasta lo que quieran bueno pues pues eso y muchas gracias por estar ahí mantente alerta a nuestra transmisión